Música Humedece la lana en agua fría En agua tibia disolver media cucharada sopera de iris lana por cada 100 gramos de lana natural Incorporar una cuchara sopera de vinagre blanco por cada litro de agua Revolver junto al iris lana hasta que la mezcla esté completamente disuelta Calentar la mezcla de iris lana más vinagre hasta que hierva Cuando esté hirviendo incorporar la lana en la olla de forma que quede colgada durante 25 minutos Mover la lana con un palo de madera para que el color penetre de forma homogénea en toda la lana Luego de 25 minutos el agua estará semicristalina ya que el tinte se ha incorporado a la lana Apagar el fuego y retirar la lana del agua apoyándose en una rejilla Dejar reposar y secar la lana en posición horizontal, no colgando No estrujar la lana Una muestra que el color se fija es que la lana aun cuando esté húmeda no destina Música 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 Música